Tú estuviste ahí Y me extendiste tu mano cuando sola yo me vi Se siente bien tenerte a mi lado Y hoy puedo decir lo mucho que te amo Conmigo estás Desesperada yo corría buscando una salida Conmigo estás Cuando estaba confundida me diste nueva vida Conmigo estás Yo me siento protegida a tu lado bendecida Conmigo estás Mi Jesús Conmigo estás Te amo Dios Y yo de ti quiero más, quiero más Lejos de ti nunca más, nunca más Si no eres mi guía yo no me siento capaz Lleras mi corazón cuando en mí siento tu paz Y yo de ti quiero más, quiero más Lejos de ti nunca más, nunca más Ni el sufrimiento ni la dificultad Vivo convencida de que nada no se parará Tú estuviste ahí Tú estuviste ahí Y me extendiste tu mano cuando sola yo me vi Conmigo estás Conmigo estás Desesperada yo corría buscando una salida Conmigo estás Cuando estaba confundida me diste nueva vida Conmigo estás Yo me siento protegida a tu lado bendecida Conmigo estás Mi Jesús Conmigo estás Te amo Dios Y ya no puedo imaginarme separada de ti A tu lado para siempre es que yo quiero vivir Ya no más mi voluntad yo te la dejo a ti Que seas tú en mí Que seas tú en mí Y ya no puedo imaginarme separada de ti A tu lado para siempre es que yo quiero vivir Ya no más mi voluntad yo te la dejo a ti Que seas tú en mí, que seas tú en mi ser Que en mi debilidad te fortaleces También sé que tu amor es el que prevalece Conmigo estás Desesperada yo corría buscando una salida Conmigo estás Cuando estaba confundida me diste nueva vida Conmigo estás Yo me siento protegida, a tu lado bendecida Conmigo estás Mi Jesús Conmigo estás Te amo Dios Porque el Señor tu Dios está en medio de ti Como guerrero victorioso Se deleitará en ti con gozo Te renovará con su amor Se alegrará por ti con cantos Sofonías 3.17 Yari Branda Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estar Gracias.